Hello y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Valeria Andrade por si no me conoces y el día de hoy vamos a hacer un chupe de pollo, una receta típica venezolana y una crema de champiñones ahora, estas versiones que haremos serán muchísimo más saludables que las originales, más nutritivas y muchísimo más lejeras sin embargo, nunca sacrificaremos el sabor en este canal, así que créanme, quedan incluso, me parece a mí, hasta mejor que la receta original entonces, lo primero que haremos para las dos recetas, será una crema de leche de almendras entonces, lo primero que hice fue poner a remojar unas almendras, yo las dejé la noche entera, sin embargo, la pueden dejar 8 horas y las vamos a colar hacer esta leche de almendras no es muy diferente a hacer la leche de almendras regular sencillamente, en vez de poner 3 tazas de agua por cada taza de leche, por cada taza de almendras vamos a poner 1 taza de agua por cada taza de almendras yo había puesto a remojar 3 tazas y salieron 4 tazas de almendras y pondré 4 tazas de agua ok, entonces lo colamos si tienen un utensilio para colar sería muchísimo mejor yo no tengo, así que voy a usar un trapo y la fibra que va quedando no la vamos a agotar esta fibra se puede usar como harina de almendras se pone a tostar en el horno a fuego bajo volteando siempre pendiente de que no se quemen y tenemos harina de almendras así queda nuestra crema de leche que es básicamente leche de almendras concentrada vamos a ver vamos a ver cuánto salió exprimanla bien bien, bien, bien salieron 3 tazas de leche tenemos la leche de almendras concentrada lista entonces empecé a calentar esto lo puse a fuego alto porque vamos a sofreír en 2 cucharadas de aceite de oliva los siguientes vegetales media taza de cebolla aquí tengo una rama completa de cebollín tanto la parte verde como la parte blanca 3 ajíes dulces aquí, usen ajo al gusto a mi me gusta usar bastante ajo entonces la mitad la voy a usar para el chupe de pollo y la otra mitad para la crema de champiñones también voy a usar cilantro y esto es para la crema ahora, para el chupe de pollo vamos a usar un litro y medio de caldo de pollo aquí es donde quería llegar porque esto ya yo lo había hecho antes de preparar todo yo puse a hervir pollo pechuga de pollo que la tengo por acá la desmenucé la puse con mazorca o joto como ustedes le llamen y bastantes vegetales verdes entonces quedó un caldo con bastante sabor parte puse a hornear dos papas grandes y el chupe de pollo original se hace con papa hervida y se le quita la piel sin embargo como mi objetivo es mantener la receta mucho más nutritiva yo dejé la piel y la puse al horno porque cuando la papa se hierve pierde muchos nutrientes y casi toda la mayoría de todos los nutrientes de todas las frutas y vegetales se concentran en la piel entonces no se la quité porque no quiero quitarle lo que aporta nutricionalmente entonces así la voy a poner yo está bien caliente y vamos a poner dos cucharadas de aceite de oliva y procedemos con los vegetales voy a empezar con la cebolla así es y le bajamos al fuego un poco lo voy a poner medio alto que voy bien un poco de ajo cuando estén doraditos vamos a agregar el caldo de pollo lo colinesamos etcétera etcétera una vez que tenemos los ingredientes preparados ya lo demás es sencillo lo que toma más tiempo en realidad es hacer el caldo de pollo desmenuzar el pollo picar los vegetales pero ya cuando tenemos todo preparado es demasiado sencillo ok entonces eso era lo que estaba buscando que estuvieran así doraditos ahora voy a agregar el caldo de pollo le voy a subir al fuego y aquí lo voy a condimentar sal al gusto yo estoy usando sal rosada del himalaya aquí lo pongo cilantro y una taza de leche de almendras concentrada esto lo vamos a estar revolviendo hay que estar pendiente porque la leche de almendras suele hacer esto empieza a crecer y se nos puede botar también le podemos bajar un poco al fuego cuando se pone así y lo vamos a dejar hirviendo por 5 minutos ustedes le van añadiendo sal al gusto hasta que encuentren el punto que les gusta ya la mía está lista ok entonces vamos con los tropezones le voy a poner el pollo desmenuzado la mazorca papa y esto es totalmente opcional queso blanco este salado en cubitos totalmente opcional porque esto le estaría añadiendo más grasa más calorías si lo quieren menos calórico y más ligero entonces omitan esta parte y listo bueno como podrán ver ya me lo voy a terminar pero les tengo que decir que me encantó demasiado demasiado me encantó o sea la amé amé esta receta ok ahora vamos a ir con la crema de champiñones vamos a empezar con dos cucharadas de aceite de oliva una taza de cebolla picada eso fue porque me cayó un poquito creo que me cayó un poquito de sopa de la anterior en la olla que entonces vamos a sofreír la idea es que suene así que el fuego esté alto vamos a sofreír la cebolla hasta que se adore un poquito y luego agregaremos ajo picado al gusto cuando estos dos doren vamos a agregar los champiñones yo usé 12 champiñones grandes y los piqué en 4 pedazos no los piqué pequeños ni en rodajas porque ellos se reducen en tamaño cuando se empiezan a cocinar entonces los deje así para que no queden tan pequeños vamos le bajamos el fuego ponemos medio alto si quieren le pueden poner un poco de vino blanco yo no le voy a poner para mantener la receta ligera pero el vino blanco le daría un toque muy muy bueno ahora le voy a poner pimienta sal y los dejamos hasta que se reducen un poco el tamaño le voy a poner un poquito de caldo de pollo porque se está secando no le pongo más aceite de nuevo para mantener la receta ligera así que también le vamos a poner dos tazas de leche de almendra concentrada que de por sí trae su grasita y sus calorías entonces ya agregué el caldo de pollo que fueron en total 360 mililitros si quieren hacer la receta vegana lo pueden hacer cambiando el caldo de pollo por caldo de vegetales y le voy a poner cilantro ok así va ahora voy a agregar las dos tazas que quedaron de la leche de almendra concentrada y revolvemos esto lo vamos a dejar hirviendo hasta que consigamos la consistencia que queremos así va la voy a dejar hirviendo por unos 5 minutos y cuando ella se enfría espesa aún más como no le estamos añadiendo nada de ingredientes artificiales para espesar no va a quedar muy 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 espesa todo esto lo está haciendo la leche de almendras natural sin ingredientes añadidos ojo esta crema de champiñones hay que estar constantemente volteándola para evitar que se pegue la leche en el fondo de la olla y miren como va quedando ya pasaron los 5 minutos la voy a servir vamos a dejar reposar unos minutos en el plato para que vean que se pone más cremoso la dejé reposando por 2 minutos y así queda y está buenísima por cierto esta es una de mis cremas preferidas una crema que la pueden llegar a ser vegana si cambian el caldo de pollo por el caldo de vegetales sin lácteos no tiene nada de lácteos no tiene crema de leche no tiene leche de vaca pura leche de almendra miren como queda sin maicena y sin ningún otro ingrediente para espesar bueno eso fue todo por este video espero que te animes a hacer la receta porque las recetas porque quedan muy buenas especialmente el chupe de pollo me encantó demasiado si te gustó este video por favor suscríbete dale like y comenta qué otras cosas te gustaría ver en mi canal y comenta